Hola amigos y amigas, en este capítulo lo vamos a dedicar a sólo a cómo pasar al monstruo con el coche. Tiene un truco que he descubierto, que es que hay que atropellar la lengua cuando nos va persiguiendo. He tenido que configurar el gamepad para poder hacerlo, para cuando voy avanzando que automáticamente me salte la nitro que me hace acelerar. Es la única forma de esquivar al monstruo y luego se le queda la lengua pegada al suelo y hay que atropellarla tres veces. Y así superamos la prueba. Primero hay que pasar por este trámite de otra vez matar a los monjes. Esto me lo salto cuando se escapa la piburri escalando. Ya lo vimos en el capítulo pasado. Y esto he tenido que configurar el gamepad a puesta nada más que para pasar esto. Pero así es como se pasa. Es dándole al anitro constantemente, ¿veis? Le doy a avanzar y al avanzar ya me sale el anitro del coche. Entonces acelerando, acelerando no te pilla el monstruo y llega un momento que se le queda la lengua pegada al suelo y es cuando hay que atropellarlo. Ahora hay que pasar por este trámite que es cargarse a estos monjes, que esto es fácil. Pero si no se hace, no te accedes al monstruo. Y voy a dedicar este capítulo solo a eso porque es un paso complicado para que lo veáis. Pero no es un punto de inserción. Con lo cual el próximo capítulo me voy a tener que pasarlo otra vez al monstruo antes de empezar a grabar. El monstruo ya está pasado y no voy a poder volver a repetirlo. Y esto también. No lo grabaré. Pero bueno, yo para continuar tengo que seguir pasando al monstruo porque pensaba que el pasar al monstruo ya te pasaba una pantalla. Y que va, se empieza aquí. Este es el inicio otra vez. Pues nada, a ver que subís otra vez al coche. Aparece el monstruo asqueroso este en forma de... De... ¿Cómo se llama esto? De... De gusano enorme, pero... De la Amprea. El nombre técnico es la Amprea. Pero aparece una... Sí. Una solitaria, una tenia o solitaria. Gigantesca. Así son. De asquerosas. Desculpe. Las que se instalan en nuestro destino. Bueno, pues esto se pasa como vais a ver ahora. Y ahora, como veréis, cada vez que voy avanzando voy soltando chorros de fuego porque lo he configurado para que el mismo botón que sea el de avanzar sea el de acelerar. Entonces si no me pillas, me doy para adelante y voy soltando fuego bastantemente y ver si no te pillas. Entonces tienes que ir esquivándolo. Y ir dando vueltas, esquivándolo. Como vayas pudiendo. Hasta que falla. Porque va a fumar rápido. Y ahí se le queda la lengua pegada. Esa lengua bícida que tiene entre filamentos. Esa es la que hay que atropellar cuando se le quede pegado al suelo. Y se le quedará la lengua. A ver, ahora no se. Ahora se le ha quedado pegada, pues ahora hay que dar la vuelta y atropellar. Entonces este proceso hay que hacerlo tres veces para pasar esta pantalla. Ahora me cuesta porque pues cuesta manejar el monstruo ahí. Ya lo ha atropellado. Ya me cuenta una vez. Pues es el proceso de que haces los dos veces. Ahora seguimos girando, acelerando. Es fundamental lo de la Nitro para que no te pilles. O si no te pillas la plaza. Y aún así no se si la ha pillado de una vez. Si la queda otra vez pegada, pues otra vez hay que atropellarla. Hay que ir con cuidado porque cuesta. Pero hay que fallar. Hay que acertar. Hay que ir con cierta velocidad porque si va el lento. Hay que darle a marcha atrás. Hay que ir con cierta velocidad. Ahora el rival. Se está en cuenta. Ya llevo dos. Le queda. Son tres lenguas. Después le queda. Cada vez que le pilla le quita su lengua. Y a la tercera lengua ya lo mata. Bueno, lo mata. No lo mata. Me deja pasar de pantalla. Ya se le ha quedado pegada la tercera vez. Me he salido del coche sin peligro y todo. Pues ahora hay que atropellarla otra vez. Y ya. Ahora. Pues este. Este es el paso para pasar esto. Ya he pasado al bicho. Pues hasta aquí he grabado. Como para matar al bicho. Que era un paso difícil. Pero ya sabes lo que hay que hacer. Hay que ir avanzando con la nitro a tope. Y atropellar las lenguas que se quedan pegadas. Y aquí hay que seguir, eh. Aquí no paréis porque os vuelve otra vez al punto de inserción del coche con los monjes. Aquí hay que seguir. Mi error ha sido parar aquí para grabar. Y hay que seguir porque la pantalla no está pasada. Pero vamos. Por lo menos este vídeo ya lo tenemos claro como pasarlo.